Hola, buenos días. Soy Estela López, fisioterapeuta de Talavera de la Reina. Estoy especializada en fisioterapia obstétrica y fisioterapia uroginecológica. Vamos a hablaros del embarazo, de algunos consejos y recomendaciones para llevar el embarazo de la manera más saludable posible y evitar también lesiones en el posparto. Lo que observamos es que durante el embarazo la cavidad torácica, el tórax, desciende un poquito, desciende hacia la cavidad abdominal. Entonces a este nivel, a este nivel de costillas inferiores y zona superior del abdomen, existe una compresión. Eso sucede por el descenso torácico o sucede también porque nuestro abdomen es muy alto, el útero ha crecido mucho hacia arriba, la forma de mi barriga es muy elevada y aquí a este nivel, en toda esta zona de intersección, tórax-abdomen, existe una compresión excesiva. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar esa compresión que existe a este nivel? ¿Dónde está el hiato esofágico que si se encuentra comprimido me puede provocar esos ardores? Pues lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio respiratorio que me libere esa zona. El ejercicio respiratorio consiste en, nos colocamos las manos en los laterales de nuestras parrillas costales y de este modo con la yema de los dedos voy a estar tocando zona abdominal y con el resto de mis manos voy a estar palpando la parrilla costal. A este nivel la respiración sucede de la siguiente manera. Es una respiración que comienza apareciendo a un nivel central y que se expande lateralmente hacia el resto de las costillas e incluso a un nivel posterior. Lo que hacemos es trabajar todo este perímetro central de mi tórax-abdomen para poder liberar la respiración. Trabajo con mi diafragma, libero mi diafragma y doy movilidad a mis costillas. Ese movimiento de bombeo va a favorecer eliminar esa compresión que existe a ese nivel. Además de los problemas de ardores por la compresión del hiato esofágico, lo que vamos a notar es que las costillas se encuentran menos comprimidas porque les doy una movilidad a una respiración que se dirige hacia adelante y lateral. Y esa movilidad que tienen las costillas puede disminuir algunos dolores que existen también a nivel costal, por esa compresión que existe entre toras y abdomen, los cartílagos costales a la presión empiezan a irritarse y esa irritación es lo que provoca dolor. Es cierto que durante el embarazo hay veces que no podemos solucionar al 100% algunos síntomas que aparecen, algunos signos que aparecen y tenemos que ser pacientes. Sabemos que ese útero va a empezar a defender, se va a liberar por sí sola esa zona seguramente pasados unos días, pero para poder llevar esos dolores que hayan aparecido de la mejor manera posible y poder disminuirlos, un ejercicio que me puede aliviar bastante es esto. Si lo hago en una situación tumbada boca arriba, un poquito elevada con litoras, donde la zona abdominal está más relajada, seguramente me alivie más y yo me encuentre mejor.